Bueno, cambiando de tema, muchísimas gracias a todos los que nos siguen ahí en Twitter, ahí estamos atentos a sus comentarios, muchísimas gracias por ese tema. Oigan, bueno, pues el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habría reaccionado todavía el día de hoy ante lo que ha pasado con el general en retiro el general El Salvador Cienfuegos, donde explicaba que no le gusta que los ciudadanos mexicanos sean juzgados en otro país. Digo, no es lo mismo para El Chapo, no es lo mismo para García Luna, en ese tema no se ha defendido a estos personajes, pero en el caso de El Salvador Cienfuegos ha sido distinta la actitud. Ha sido una reacción interesante en ese sentido. También, bueno, se ha estado dando una aclaración importante. Según el presidente mexicano, no amenazó a la DEA con dejar de dar información o dejar de participar en esta colaboración que se hace en ambos países. O sea, que no hubo esta restricción de parte del gobierno mexicano como diciéndole ¡Ey! Si no nos sueltas al general, no vamos a colaborar. No, que eso no se dio, que bueno, porque eso se estuvo reportando por fuentes de la misma DEA en los Estados Unidos y lo publicaba The Washington Post. Bueno, pues desde el punto de vista del gobierno mexicano, el presidente mexicano dice que eso es absoluta mentira. Y bueno, pues ahí está entonces la aclaración hecha. Vamos a estar atentos a este tema. Y hablando del presidente mexicano, no ha habido reacciones todavía claras con el presidente electo Biden y esto me lleva a analizar lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos pues a ese tema. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van estas demandas en cuanto al tema?